¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ustedes dirán, ¿y a esta qué le di hora con el qué hubo? Les cuento que el qué hubo es un saludo muy famoso, muy común en Colombia, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? Es un vallenato, así que si no lo han escuchado, vayan y también lo escuchan para que nos acostumbremos más al qué hubo, porque me parece que es como una marca personal que sería chévere, diferente. No sé, estaba pensando estos días y dije, ¿qué hubo? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo pues, parcero? No se me ilusionen que ya les he contado que no soy paisa. Oigan, estoy aquí arregladita, producida divina, perfecta. No mentiras, me di el bañito y estoy arregladita porque me voy a ir a un concierto, así que yo dije, no, pues ya hay que aprovechar el desorden y venirme acá a sentar un ratico ya que estoy arregladita. Entonces dije, bueno, pues compartamos aquí algo juntos, como siempre. Y bueno, el día de hoy encontré este video interesante, se ve chévere y es acerca de los avances que van a llevar a México a convertirse en una potencia mundial. Ustedes saben que yo ya he visto varios videos en los que he podido observar los diferentes avances que se están haciendo en México. He escuchado y sé de algunas obras muy precisas y muy específicas, pero bueno, pues veamos qué más hay, de pronto hoy me encuentro una de las que no sepa o me encuentro con detalles de alguna otra, pues que ya haya escuchado. Entonces nada, pues quédense conmigo hasta el final porque les voy a dar saluditos y recuerden que si les gustaría apoyarme, ya saben cómo, eso es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros y vean el video porque entonces, si no me apoyan ustedes, ¿quién? Bueno, hagámosle y empecemos entonces los megaproyectos que llevarán a México al primer mundo 2022. Los grandes proyectos de infraestructura son un detonante para el desarrollo y crecimiento de las naciones. Por ello, México ha apostado por proyectos de clase mundial, considerado por expertos como uno de los más ambiciosos presentados en América Latina. Soy Alejandro Cepol y te invito a que conozcamos los nuevos megaproyectos anunciados para México y que lo podrían encaminar al primer mundo en 2022. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comunicemos. 3 Fawson, Zapopan, Jalisco. Se trata de tres torres de usos mixtos ubicado en el área metropolitana de Guadalajara, muy cerca del centro de Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco. Estas torres cuentan con varias amenidades y un centro comercial. Su principal torre contará con más de 50 niveles y aún se desconoce su altura oficial. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preliminar. Y es acordar de Singapur y esas construcciones por allá, situadas exóticas. Temec Park, Nextlalpan, Estado de México, representantes de la desarrolladora E-Group y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, representaron el proyecto de un parque industrial, multimodal, logístico, con servicios y equipamiento aeroportuario, industrial, ferroviario y de comercio internacional, el cual contará una inversión de 25 mil millones de pesos, permitirá generar más de 65 mil puestos de trabajo y contribuirá a consolidar el desarrollo económico de la región, por lo que se consolidará como uno de los centros de servicios logísticos, industriales, ferroviarios, aeroportuarios y de comercio internacional más importantes en el país e iniciará su construcción en este año. Torre Angelópolis, Puebla, México, se trata de un complejo de usos mixtos en planeación por JB, el cual albergará residencias, oficinas y cuatro niveles de comercio y una torre de 37 niveles. Se ubicará en la zona más importante de Puebla, en Angelópolis, contará con espectaculares vistas a los volcanes y a la ciudad de Puebla. El diseño de la torre va adecuado al entorno, por ello va girando en su arquitectura a medida que crece, conectando así con el espacio público de la ciudad. Según fuentes oficiales, se planea iniciar su construcción para este año 2022. Se ve súper chévere, wow, tremenda arquitectura. Línea 4 y 5 del área metropolitana de la ciudad de Monterrey. De acuerdo con información oficial, todo apunta a que ambas obras serán de viaductos elevados. Además, se pretende que sean inauguradas por el gobernador Samuel García, pues se proyecta concluirlas en este sexenio. Se destinará una bolsa de 16 millones de pesos para proyectos y obras, entre las que se enlistó la línea 4 y 5. La primera iría de Monterrey a Santa Catarina, dando servicio a estos municipios, así como a San Pedro. Y la segunda la proyectó de la avenida Félix U. Gómez Amaderos, que es el sur de Monterrey. Distrito Bosque Real, Ciudad de México. Se trata de un enorme complejo de usos mixtos, cuya primera fase ya ha sido presentada oficialmente y consta de la construcción de tres edificios de entre 12 y 26 niveles, los cuales están destinados a albergar el centro hospitalario de alta especialidad Hadassah. Se trata del primer hospital de la organización israelí Hadassah en América Latina. Hadassah es una de las instituciones hospitalarias más reconocidas del mundo, y el nuevo hospital pretende convertirse en el más avanzado y equipado en México. Las otras 15 torres del complejo oscilarán entre los 12 y los 70 niveles. La construcción de la primera fase de Hadassah ya habría arrancado su etapa de construcción y tiene como meta abrir en el año 2024. Esta primera fase constará de torre de hospitalización, una torre de consultorios y una torre que albergará un hotel boutique y casa de retiro, además de un centro deportivo. Impresionante. Tren Ligero Línea 2, Ciudad de México y Estado de México. El Tren Ligero considera integrar la zona centro, industrial y comercial del municipio y conectar las alcaldías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, tendiendo la problemática de movilidad y conectividad de las personas hacia la Ciudad de México, así como la regeneración urbana del municipio y las alcaldías por donde cruza el tramo ferroviario. El tramo, estimado, contempla 14.6 kilómetros, parte de la estación de Río Hondo, llega a refinería Estación del Metro Línea 7 y concluye su recorrido en la estación Buenavista del tren suburbano Buenavista Cuauhtitlán. En 2020 y 2021 se les destinaron 50 millones de pesos para estudios de factibilidad y se prevé inicie ya su construcción en este año. Nuevo Estadio Tigres, Monterrey, México. Se señaló que contará con capacidad para 65.000 aficionados, con un costo de 320 millones de dólares. Tendrá tecnología como la del Estadio Tottenham, que su cancha es retractable. Tendrá habitaciones de hotel en una cabecera, aulas de la universidad en la otra de primer nivel. Estará ubicado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en San Nicolás de Los Garza, y estará listo para el año 2025. Como con capas así y gira. ¡Wow! Y como el deporte muere. Sincrotrón Hidalgo, México. En el mundo hay alrededor de 60 sincrotrones, según la Organización Internacional de Energía Atómica. Sus usos van desde los análisis químicos hasta las caracterizaciones morfológicas. Vacunas, medicamentos, análisis geológicos. Un sincrotrón abre un abanico de investigaciones. El sincrotrón mexicano en Hidalgo es un proyecto que producirá 6.000 horas de luz tan especial al año. Con ella, 3.000 investigadores podrán realizar diversos estudios. Los imanes que integra el aparato generan campos magnéticos que son 20.000 veces más poderosos que en la Tierra. La obra lleva una inversión de 500 millones de pesos por parte del gobierno de Hidalgo, y el costo final puede llegar hasta los 15.000 millones de pesos. Este megaproyecto no ha recibido financiamiento federal, y se prevé este que concluya en el año 2030. ¡Chévere, chévere! Tren Suburbano Aifa. La construcción de 23 kilómetros para ampliar el tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costará 24 millones de pesos. El recorrido desde Buenavista hasta la Aifa será de 39 minutos, por lo que será la mejor alternativa para viajar al aeropuerto. Será un tren con itinerario, y contará con una interacción entre aeropuerto y trenes, ya que ambos tendrán pantallas con horarios de operaciones. El concesionario de la vía Ferrocarriles Suburbano invertirá 14 millones de pesos y 10 millones de pesos el gobierno federal. Actualmente ya inició su construcción, y se prevé esté listo en el año 2023. Tren del Bajío Parte de las entidades federativas con mayor peso económico podrían estar conectados por medio de uno de los proyectos ferroviarios más importantes de los últimos años, el proyecto Tren del Bajío, el cual busca unir a la capital del país con el Estado de México, Guanajuato y Querétaro. La empresa consultoría Temo Ursin dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aceptó recibir una propuesta no solicitada para el proyecto autofinanciable de generar una ruta de pasajeros de tren México-Querétaro a León. El proyecto busca vincular de manera eficiente a la Ciudad de México con el corredor más importante de tráfico de personas en el país, a través de aproximadamente 416 kilómetros de vías o derechos de vía existentes. El tren tendrá más de dos estaciones y se espera que más de 40 mil pasajeros diarios lo utilicen, conectando potencialmente a más de 30 millones de personas en cinco zonas metropolitanas del centro del país, densamente pobladas. La inversión inicial aproximada que se propone será de 80 millones de pesos en el 2022 para llevar a cabo los estudios. En tanto, se proyecta una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos en los próximos cinco años, únicamente en los elementos ferroviarios, sin contar los desarrollos inmobiliarios y los negocios que en el trazo se establezcan. Estos han sido los megaproyectos anunciados para México en este año 2022. Si conoces algún otro, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y tu opinión es muy importante, así que déjame saber qué te han parecido estos megaproyectos para México. Y te invito a ver otro de nuestros videos, que recopiló otros megaproyectos para este 2022 y que no aparecen en este video. Así que si te gustaría ir a verlo, dale clic aquí arriba. No siendo más, si te ha gustado el video, regálame tu like y comparte este video con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Y no olvides suscribirte al canal activando la campanita para recibir las actualizaciones de megaproyectos más importantes de México. Sin más, Dios bendiga México. Chicos, ya saben, chicos y chicas, ya saben, vayan por allá al canal original de Capital Global, quien es el creador de este video, de este contenido, quien gracias a ellos que pues recopilan toda esta información, es que ustedes y yo podemos estar aquí sentaditos, tranquilitos e intercambiando ideas. Así que muchas gracias, muy chévere este contenido, para que vayan allá, dejen su like, se suscriban al canal, le den mucho amor. Oigan, no, pero eso es hasta muy brutal. La verdad es que todos los proyectos que nombraron eran nuevos, o sea, ninguno lo conocía. Yo me quedo como... Y tras de leche tienen esos edificios así todo tipo Singapur. Me acordé de ese tipo de arquitectura, o sea, así súper diferente, súper innovadora, chévere, como inclusive así con un toque futurista y uno dice, ok, te calmas. Y es que ustedes, ¿cuánta plata creen que vale hacer un proyectico de esos? Y México no anda en uno nomás. No, 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 ¿ustedes qué creen? Ahí le están invirtiendo, tin, 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 dinerito. Y ahora sí como pues es que parece que les están poniendo el tatequieto a los que antes se robaban la platica, entonces ahora sí alcanza. Ahora sí alcanza para hacer las construcciones que antes no se podían hacer. Y me imagino yo que así mismo andará Colombia por allá, con toda la plata que se han robado y estamos intentando hacer un metro, yo no sé si hace cuánto tiempo, en Bogotá. En Bogotá, la capital de Colombia. No se ha podido construir un metro que estaba en cuentos hace como un montón de tiempo y no lo pueden hacer porque adivinen cuando se da la platica, mijo. Se la empaquetan, se la roban, se la traman ellos. Entonces en Colombia tenemos metro en Medellín, que es otra ciudad. Ahí les voy contando el cuento nomás para que ustedes vean y comparen y digan, no, seamos tan berracos y huemadre, ¿cómo es que anda este Colombia de corrupción? Sí, señores. Así que volviendo aquí al tema de México, uno dice, wow, no solamente tienen uno en Monterrey, de estas extensiones del metro, sino que en la Ciudad de México, en la Ribera Maya, bueno, en un montonón de cosas aparte de todos estos otros edificios. Y además, cuando estaban hablando de Puebla, del edificio que iban a hacer en Puebla, así que es como tipo triángulo, pero que gira y que son yo no sé cuántos pisos y todo eso, eso me hizo acordar de algo y es que la otra vez alguien le estaba preguntando a el esposo de mi mamá que de dónde era él. O sea, como que le dijo, ah, tú eres de México y entonces, ¿y de qué pueblo? Le dijo así. Y yo como que, en vez de preguntarle de dónde eres, de qué parte eres, le dice de qué pueblo. Obviamente no era alguien hispano, o sea, era pues alguien como que, digamos, ha vivido acá, ha nacido acá, como más tiempo acá que uno que viene de los países de UNI y que uno sabe, a eso me refiero. Y entonces en mi mente, cuando le hice esa pregunta, sí, de esa manera, yo dije, o sea, ¿que esta gente cree? Que marica, que uno viene de la montaña, ¿sí? Que allá la gente todavía se comunica, yo no sé ni cómo, y ellos creerán que es que, como dicen por ahí, los mexicanos subidos en un burro con el sombrero y el nopal. O sea, ¿por qué no le pregunto de qué parte eres y no de qué pueblo? Y yo como que este man, ¿qué? O sea, son tan cerrados que se imaginan que cuando dicen Puebla, se imaginan un pueblo. O sea, y me imagino que así se imaginarán de México en general. Y yo como que si ustedes supieran lo que significa México, cómo está México y el camino que está tomando para volver de una potencia, porque para allá van y lo están haciendo. Y uno dice, oiga, la gente de verdad que sí es muy ignorante. Pero si la otra vez me encontré también con una persona americana, bueno, cuando digo americana es porque me olvidé decir estadounidense, que americano es el continente americano, somos todos. Una estadounidense, y en inglés, obviamente, estábamos hablando, y entonces ella me pregunta como que, oh, es que en Colombia hay ciudades. Y yo, yo estoy cuesta loca. Se me pulaba la grosería. Pero yo en mi mente decía, o sea, la ignorancia de la gente de verdad es muy grande. O sea, yo sé que ellos creen que nos seguimos transportando en burros. Eso es lo único que a mí me hace pensar. Es donde no se da cuenta que el que tiene que estudiar y educarse y entender más de geografía y entender más de las cosas que pasan alrededor del mundo, pues son ellos. Ya cuando alguien te hace esa pregunta, tú ya ni sigues la conversación. Ya uno como que, no, nosotros vamos poniendo los bananos mientras nos desplazamos a donde vamos a trabajar o algo así. O sea, no sé, pero para que ustedes vean, ahí nomás el ejemplito de estas dos situaciones de la vida. No, señores, es que México no está pintadito. Ahí nomás, nomás, porque sí, van pero para lo grande, van para lo para arriba. Mejor dicho, así es que es. Mejor dicho, como decimos en Colombia. Ya, entonces me encanta, me alegra un montón todo este estilo futurista, inclusive ahí con el estadio, con cancha intermitente, que ni entendí qué significa. Así que ustedes explíquenme por qué. No sé. No sé cómo imaginarme una cancha intermitente. Como que se puede dibujar de una cosa, pero en realidad se puede cambiar. No sé. No sé. Ustedes cuéntenme. Así que a mí me ha encantado conocer acerca de estas mega construcciones que obviamente llevarán a México a la cima. Y eso me encanta, México lindo, México querido. Así que por ahora pasemos a los saluditos. Y es que en esta oportunidad quiero darle un saludito a Alejandro Carmona. Dice, un caluroso abrazo de aquí para allá, desde la Ciudad de México. Aquí está tu saludito. Gracias, Alejandro, a ti y a todos ustedes por el apoyo. También tengo a Ladislao González. ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Soy un mexicano radicado en Estados Unidos, en Arizona. Así que acá está tu saludito. Muchas gracias. Ustedes son los mejores, de verdad. Gracias por el apoyo. Y por último tengo a Jaime. Jaime López. Jaime López López. Desde Washington Hotel. No tengo ni idea. Nunca había escuchado eso. Aquí está tu saludito, Jaime. Gracias a ti y a todos ustedes por los comentarios. Aquí ya me despeiné en el acelere. Oigan, nada. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerden, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Porque entonces, si no me apoyan ustedes, ¿quién? ¿Quién? Díganme. Háganme el favor y me ayuden. Muchas gracias. Bueno, amigos. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Aprender y conocer todas estas cosas que están llevando a México al siguiente nivel. Así que, ha llegado el momento de mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito.